José Lugo, en Barranquilla Nuevamente Óyeme, este programa se llama Concierto Caribe Tu saludo para los oyentes Saludo para Concierto Caribe de José Lugo y el Guasá Baracombo que estamos aquí en Barranquilla Bueno Lugo, tienes discos nuevos Eso es así ¿Dónde están? Así se llama el nuevo álbum del Guasá Baracombo Y veo que estás de cantante No, 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 yo no El que está de cantante es Josema Ah, Josema El hijo mío, el nene de casa que es que anda suelto por ahí, míralo ahí Bueno, vamos a hablar de cada uno de los temas como te dije Vete Vete es una composición de Alejandro Gutiérrez Un cubanito radicado en España Esa era una canción que yo le hice un arreglo a un disco de Adalberto Álvarez, mi gran amigo en Cuba Y siempre me gustó Y después que yo le dije, voy a darle un espacio a que pasen unos dos o tres años de que lo hayan grabado para no cogerlo, saben, caliente el número Y ya, como ellos han grabado otros trabajos discográficos, decidí hacerla porque me gustó muchísimo y la hicimos a la manera de WhatsApp Y todavía duele, oye, duro eso 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 Ese pedacito ahí unido al otro tema Cuando uno los escucha, se oye uno pegado con el otro Junto con el tema que le sigue en el disco Yo creo que es Taíno Del gran arreglista, maestro, mandy visoso Que trabajó con Tito Puente Y arreglista de innumerables temas en la banda de Puente Y de grandes artistas Luego en Puerto Rico, cuando se fue a radicar a Puerto Rico Inumerables de artistas Gilberto Monroy Una arreglista de primera Con quien tuve la suerte de participar cerca de 3 o 4 años como pianista De sus grabaciones y de su orquesta Porque él tenía una orquesta en Puerto Rico de Big Bang Entonces él, esa canción me parece que está con la banda de Tito Puente Yo no recuerdo bien ahora quién fue el que lo grabó En los 50 Taíno Y yo lo había grabado en piano con Mata Y le hicimos el ritmo de plena Y yo dije, contra este buen momento para Mandy Porque en esos días estaba pensando en él Y dije, voy a hacerle otro arreglo Y lo voy a grabar con el ritmo de Como él lo pensó Dime que sí Dime que sí Es otra composición más de Pablo Padín Que habla de Dime que sí, no me digas que no Cuando la persona está pendiente de la otra Y quiere que se formalice ya por fin Y se concrete todo Pues ahí tienes una canción para eso Bueno, y seguimos durísimos Si tú, no, la otra Ah bueno, eso es un merenguito que hicimos al estilo criollo Como lo tocamos los puertorriqueños y los demás Y los demás caribeños que no somos dominicanos O sea, con el debido respeto a los dominicanos Que el merengue es de allá Pero lo hicimos a la usanza de nosotros Y eso lo tomé de una versión que había hecho Miguelito Cunico en Chapotín Esa era la versión que más me gustaba Y quise hacerle, pues Eso lo han grabado mucha gente Y yo dije, lo vamos a hacer al estilo Guasajara Me gustas tanto Me gustas tanto Es para nosotros muy importante Porque me gustas tanto Es una canción de un Gran compositor colombiano Wilfrán Castillo Eso llegó a mí Gracias a Gilberto Cárdenas Nuestro manejador Y representante aquí en Colombia Y con mucho respeto Y muy humildemente Pues creo que hicimos un buen trabajo En la rendición final de esa canción Cumpleaños feliz Pues ese es un happy birthday Para que tenga todo el mundo el día Queremos que sea un estándar Cuando alguien cumpla años Pues que le dediquen El tema número Creo que es el 11 El 11 del disco Donde participa el hijo De uno de nuestros vocalistas De Luis Omar Omar André Hace una participación especial Ahí Y hicimos el tiempo de chachachá Que tampoco es muy usual Oye, y esta princesa Participa Giovanni Hidalgo Pues la princesa es Un tema Que no estaba grabado Nunca por Cortijo y su combo Sin embargo Aparecía un registro de él En una película Tocándola Que se llamaba La criada malcriada La película Y no vi Yo busqué Y nadie me dijo Que eso nunca lo grabó Y decidí entonces Pues yo Hacer un homenaje A Rafael Cortijo Que significa tanto Para los puertorriqueños Y la música Del mundo Como tal Porque él es uno De los precursores De lo que llamamos hoy en día Salsa Y de la bomba Y de la plena Y le hicimos un pequeño homenaje Y quién mejor Que Giovanni Hidalgo Para que participara En una improvisación En un homenaje A Rafael Cortijo Donde incluimos plena Y como tal Como él lo hizo Respetando lo que él hizo Pero al estilo De Guasabara Que bueno Oye Esta banda Esta banda tuya Guasabara En este momento Está conformada Por cuántos músicos Somos siete músicos Y tres cantantes Como siempre Son siete Tocando instrumentos Y tres al frente Y lo mismo Que se escucha en el disco Es lo mismo Los mismos músicos Que están tocando Donde la mitad La componen músicos Que son Menores de 30 años En los 20 y pico de años Y la otra mitad Pues somos un poquito más Con más experiencia Todavía no has llegado A la post juventud Todavía eres un hombre No, no, no Casi, casi Oye Ya todavía me está cambiando La voz Mira Que la Pablo Le está cambiando la voz Ahora Oye, Lugo Un recuerdo De las dos ocasiones Que has estado en Barranquilla Bueno Lo más que recuerdo Es el cariño de la gente Realmente La música Ha sido secundario Porque uno Cuando pienso en Barranquilla Pienso en ustedes Pienso en Barranquilla Pienso en todos los amigos Que hemos hecho acá Y el ambiente Que esto es igual Que como si estuviéramos en casa Ciertamente Bueno La verdad es que a ti A ti te queremos mucho Y el festival te debe mucho A ti Estas dos presentaciones Formidables Con la banda Con Ismael Miranda Eso fue histórico Sí, no, no Muy bonito Y es un bonito recuerdo De compartir Aparte de integrarnos Con músicos de acá Que siempre también Son muy amables Y son buenos músicos Y nada Este compartir Aparte de lo musical Pues en lo personal Nos sentimos muy bien Cuando me dijeron Que tú venías para acá Yo pregunté por ti Le puedes preguntar a ella A ver si Jenny Si le pregunté ¿Te pregunté por él o no? Sí, bien Óyeme ¿Será que en algún momento Grabas algo colombiano? Bueno Grabamos ahora Me gustas tanto De Wilfred Castillo Inclusive incorporamos Los tambores Eso te puede hablar más Pablo Padín Pero nosotros Habíamos ya adquirido Tambores de acá De Vallenato Y eso también Y lo pusimos en práctica En este álbum Y tiene toques De Brasil Pusimos toques De Santo Domingo Con instrumentos De allá Toques de música venezolana También Usamos gaita venezolana En otros temas O sea que Hay cajón peruano O sea que tenemos Diversidad Siempre respetando Las raíces Y los Fundamentos De nuestra música Que eso va primero O sea tenemos que tener Respeto por las raíces De nuestra música Y a eso le incorporamos Fusionamos un poco Siempre para que no se nos asuste El salsero Pues le pusimos un poco De unas pinceladas De tendencias De jazz De R&B De música contemporánea De música urbana Sí, sí Olvídate de ese tango Bajo que hay una parte salsera Y una parte de latin jazz Lo de latin jazz Creo que me hablaste Algo de Yo el disco no lo he escuchado Todavía Por cuestiones de tiempo Claro De Luis Perdomo Sí, Luis Perdomo Está participando En el tema Taíno Que es un Quisimos rendirle tributo Al maestro Mandy Visoso Que fue bajista De Tito Puente Arreglista Un personaje Uno de los Genios de la pianística Moderna De Venezuela Estaba de vacaciones En Puerto Rico Y me llamó Para ver si podía De qué manera Que él quería ser parte De Guasabra De alguna manera Sí Y entonces decidimos Pues yo le dije Mira esta noche Voy a grabar Un solo de teclado Hay un Lo que se llama Un gurlitzer Un piano eléctrico Y él decidió Caerle al estudio Y me dijo Yo llego Y déjame eso a mí Tú me decías Que en relación A Luis Perdón Tú consideras Que es el Bueno yo te diría Que él es el Herbie Hancock Latino Latino Sí señor Tiene su Él tiene esa Esa onda De Herbie Hancock Bien Y entonces Como lo mezcla Con lo venezolano Y lo latino Pues a mí me parece Fabuloso Y muy impresionante Pero tu pianista Favorito De los pianistas Latinos De jazz Es Gonzalo Rubalcaba Sí Gonzalo es increíble Igual que Herbie Hancock Podríamos decir Así José O sea Te atreverías A firmar Esto De que es el Pianista latino Realmente De jazz Bueno yo te diría Que sí Porque él recoge La pianística cubana Y tú escuchas Mucho de Emiliano En él Tú oyes Entonces él tiene También De más atrás Él tiene a Peruchín Él tiene Tú oyes Lili en él Tú oyes A su familia A la familia Rubalcaba Su padre Claro Pero lo otro Que tú también oyes Todas las influencias Americanas Del jazz norteamericano Y el hombre Tiene también Lo de la timba Bien bangado Es increíble Y tiene unas texturas También modernas Tú sabes Que tiene Se nota que ha estudiado Música contemporánea Clásica Porque Yo sé Que lo que mete En el piano Es candela Es que yo Yo te lo digo Porque yo Yo lo he visto Ya varias veces Dos veces aquí En el festival de jazz Y realmente Yo creo que Es el pianista latino Que tiene claro Cómo se Cómo se ejecuta el jazz No exacto El idioma Él lo habla Sin acento Y no Sabe lo que quiere Sabe cómo hacerlo Claro Claro que sí Que es una virtud Que no Que no tienen Otros grandes pianistas latinos Porque No vamos a desconocer eso Pero yo creo que Es el único pianista Que se puede meter En un ring Digamos hablando En la escena Vocística De tú a tú Con cualquier pianista De jazz No tiene problema No tiene ningún problema Porque es que ha pasado Hubo un pianista Que no te doy el nombre Porque bueno Que hizo eso Intentó hacer eso En el Blue Note Con Kenny Werner Y me dijeron Que eso fue un desastre El tipo no puso una No pero Kenny Werner Es grandes líneas Por eso Ahora después Fuera el micrófono Te doy el nombre Que quien intentó hacer eso Ese Kenny Werner Es un bárbaro Vamos a escuchar ahora Lo que estábamos hablando Donde está Luis Perdomo El Taino Por favor El que hizo eso Este Este número Lo que ha grabado Que grabó Chico Armando Rumba Entonces me bajaste algo El frente Y yo venía oyendo De camino al estudio Venía oyendo a Kenny Werner Y yo creo que yo toqué algo Que me suena a Kenny Werner No sé por qué Porque venía oyéndolo Todo el camino Ese disco no ha salido El de Edwin ya salió Creo que no está a la venta todavía No Sí, ya lo tiene físicamente Pero no está a la venta Qué rico Tú sabes Que te llega Que tú la sientes Entonces te transmite A una emoción Pues Ed Simon Logró hacer eso Definitivamente Tú digamos Te hago esta pregunta A ti te gusta la versión De On Green Dolphin Street ¿No? Claro que sí Ok ¿Qué versiones te han gustado así? De las que tú has escuchado Bueno A mí me gustan muchísimas clásicas Y he escuchado algunas en vivo También que son impresionantes Te voy a poner algo Que creo que no las he escuchado ¿No? Para que me Me parece que no Hagamos un reto Escuchemos la versión De On Green Dolphin Street Y déjalo escuchar Acá con todo Oíste Pongan ese pedacito Con esa afinación Que tú la oyes Que uno oye Bastante extraña Porque es bien grave O sea No es una afinación De una tumbadora normal José Digamos Dentro de esta crisis Que hay De grandes cantantes Para ti ¿Cuál sería El gran sonero Que hay hoy en día En Puerto Rico Así Que tú consideras Que está Bueno Yo te diría Que hay varios soneros Que son increíbles En Puerto Rico Que vivan en Puerto Rico Porque es que hay muchos Que se han ido a vivir afuera Sí Pero a mí A mí en lo personal Me gusta mucho Este Me gusta Gilberto Santa Rosa Me gusta Cano Estremera Y he tenido la oportunidad De producirlo Sonea muy bien también Víctor Manuel Me gusta Germán Olivera De los que viven En Estados Unidos Él aunque Él de todas maneras Él se siente más boricua Que los mismos boricuas Claro Por eso te pregunté De los que viven afuera Porque Germán está radicado afuera Y vive en Tampa Me parece Orlando Sí Pero ese es mi hermano Sí El hermano Es como si fuera de mi familia Y lamentablemente Pues aparte de eso También para mí Es de los mejores soneros Y tiene una paz interna Para cantar Y es una cosa increíble Yo diría que ahí Entonces de Cuba Hay buenísimos Sí Y en otros países Hay buenísimos Pero como me preguntaste De Puerto Rico No, no, sí Porque bueno Tú vienes de allá Conoces De pronto No dirección de así Exactamente la pregunta Yo quisiera más Sobre el momento actual Que tú La gente De la nueva generación La mejor voz de la salsa Me parece que es Lalo Rodríguez Indiscutiblemente Ella también tiene Desde el día bonito Con Tito Con Eddie Palmieri Sí, no, no Eso es impresionante Es realmente impresionante Pero muy desaparecido No, no, no sé Un poco 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 se sabe de él No, últimamente Él está en los coros Del disco de nosotros Ah, que vive en Puerto Rico No, no Vive afuera Ah, ya Pero hizo un comeback Como estaba hablando Mi amigo Rafa Basi Sí No es de Basilón Es de Basi Estaba comentando En el disco que hicimos De homenaje a A Titecure Él cantó una plena Y que terminó En rumba O sea, un wow and core Que terminó en plena rumba Y la gente preguntaba Que si eso había sido grabado Hacia 20 años Y que estaba guardado Porque tenía la voz Y la tiene Igualita Y intacta Bueno Ha sido un poco accidentada